En horas de la tarde de este martes fue recibido en su domicilio el menor de 12 años, Darío Caibull, quien permanecía internado en el hospital regional luego de que el pasado 2 de abril fuera atropellado en la avenida Bunes frente a Zona Franca. Para su alegría fue recibido por familiares y amigos quienes le brindaron su ánimo y desearon una pronta recuperación, la que como dijo apolar su madre, Celia López, comenzará con una evaluación que se realizará este jueves en el centro de rehabilitación Cruz del Sur, para luego iniciar un tratamiento de recuperación que durará aproximadamente 6 meses. Sostuvo que su hijo lo único que quería es estar en su casa, dado que reconoció estar aburrido en el hospital, aunque reconoció eso sí que la etapa que viene ahora es muy complicada, dado que Caibull no se sienta ni puede caminar. El Darío llegó ayer a las 6 de la tarde, la verdad que nos pidió todo de sorpresa porque suponía que era a las 8 de la salida, los amiguitos empezaron a reunirse para ir a buscarlo, o sea, ir al hospital a la salida, pero obviamente por un conducto irregular del hospital tenía que salir él a las 7, porque hasta las 7 la ambulancia trabajaba. Así que no, súper contento de tenerlo en casa, él estaba feliz, ansioso por venirse ya, le habíamos dicho el jueves. Finalizó diciendo López que el próximo domingo 25 de abril el menor tiene control con un neurólogo, oportunidad a la que se dilucidará en parte la situación del alumno de la escuela Pedro Pablo Lemetl.